Venimos al parque y me encontré con un amiguito. Aquí está mi amiguito. Es mi primer invitado de mi canal. Mucho gusto. Bienvenido al programa Mónica para el Mundo. ¿Cómo usted está? Cuénteme. Acá tengo manzana para ti. ¿Quieres? Chocé. ¿Tienes hambre? Ok, ok, pero no me toques, pero no me toques, pero compadre. Ya, ya cálmese. Ok, ahí está. Ya te lo dejé. Te lo quiero sacar de la bolsa para que se te haga más fácil. Oh, no te me acerques nada más. Ven, toma. Tranquila, hija. No te acerques mucho. Aquí está. Come. Come. Ya. Ok. Oh, he ran away. It's okay. He's going to come back for the food. He's going to be careful when we're out in the daytime. Yeah, we left some happy meal and he got it. I didn't even realize he got it. Come, let's go. No, 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 donita, donita. No, vamos, yo tengo más. Haz amor, obede.